Lo que oigo a la portavoz del Partido Socialista, Obrero Español, me indigna y me indigna por lo siguiente, porque parece que ETA asesinaba por asesinar, es decir, ya una vez que pasa el tiempo, pues han pasado 26 años, por ejemplo, el asesinato de mi hermano, han pasado 35 de otros, han pasado... pues ya como que hay que olvidarlos, ¿no? Y lo que hay que recordar es que un grupo terrorista asesina por alcanzar unos objetivos políticos. Lo que estamos viendo hoy es que ETA va a conseguir esos objetivos políticos. Estamos viendo que hay un juicio para el golpe de Estado en Cataluña y a la vez estamos viendo cómo en Cataluña el gobierno de la Generalitat sigue trabajando para dar ese golpe de Estado. Y vemos cómo están haciendo la labor pinza en la comunidad autónoma vasca, con un grupo terrorista metido en política, es decir, ha cambiado el modus operandi, pero sigue siendo el mismo objetivo y no le importa en un momento determinado seguir ejerciendo el miedo y la violencia, porque lo están ejerciendo en San Sebastián, o en Irún, o en Rentería, lo siguen ejerciendo. Entonces, el problema no es un tema ya lejano que ha pasado, es que los objetivos políticos por los que se ha asesinado son los objetivos que hoy en día están más presentes y más peligrosos que nunca, porque era precisamente la secesión de España lo que buscaba el grupo terrorista ETA y eso el 1 de octubre se produjo en Cataluña y esos son los socios que el Partido Socialista Obrero Español liderado hoy por Sánchez y mañana será liderado por otro, pero seguirá siendo el mismo Partido Socialista Obrero Español que tiene como socios a terroristas y a gente que quiere la ruptura de España. Eso es lo grave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!